y listos y dispuestos. Ahí está Tamara González de Pullman Bus Costa Central para saludarla y para conocer además varios cambios, entre ellos el de la plataforma web donde siempre motivamos a adquirir los tickets o los pasajes con anticipación y de manera además segura. ¿Cómo estás Tamara? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien pues, bien. Pullman triple W, bueno igual uno lo puede encontrar por pullmanbus.cl pero si alguien más ortodoxo no es cierto, www.pullmanbus.cl. Ese es el sitio ahora. Ese es el sitio ahora y vamos a cambiar a partir del 21 de mayo. Todos los servicios del 21 de mayo en adelante están ya en nuestra nueva plataforma que se llama pullman.cl. Solo pullman. Sí. Entonces, todas las personas que quieran viajar hasta el 20, que es lunes, antes del feriado, pueden comprar en la plataforma antigua de Pullman Bus, pero los servicios desde el 21 están ya cargados en la plataforma nueva e incluyen los servicios de mascotas. Se sigue haciendo todo igual que antes. Pero ¿está mejorado el sitio? Cuéntanos, adelántanos algo. Sí, está mejorado, pero el tema de este cambio tiene que ver también con una mejora para los usuarios en el sentido de que si compro la cuponera, ahora, ya sea presencial o por internet, la cuponera pequeña, que son 10 boletos, van a venir 11, un regalo para el pasajero, y si compro la grande, que son 20 boletos, vienen 22, o sea, 2 boletos gratis. Y la cuponera, en pos de evitar un poco la contaminación, tanto papel, tanta cosa, es solo un pequeño voucher, ya que tiene un número. Ya no son cupones individuales. No, al cual yo le puedo sacar una fotografía porque el número que tiene asignado nunca cambia, y ese número va a tener un código de barra, que el cajero, al momento de canjear el boleto, puede uno con hora y fecha, o la persona en internet va a colocar eso, y se le genera el boleto, y luego un nuevo voucher que le dice cuántos boletos le guían a la persona. Entonces así yo llevo un conteo de cuántos boletos he ocupado. Ya, no es solo el nombre, sino que además hay algunos mecanismos que le van a permitir mejor y mayor acceso de información a uno, que es cliente de Pullman.cl. Eso, me tengo que ir acostumbrando. Desde el 21 de mayo. Oye, a propósito, ¿qué ocurre el 21? Pues entiendo que el 21 hay horarios especiales, ¿sí? Sí, el 21 de mayo al ser feriado, en vez de empezar a las seis de la mañana, como siempre, comenzamos con nuestro servicio a las siete treinta, ya desde Santiago hacia la quinta región, y viceversa. Esto porque al ser feriado la gente no se levanta temprano, son poquitos los que tienen que ir a trabajar, ¿cierto? Entonces, para poder evitar, digamos, atochamiento y esas cosas, porque son muchas las personas que viajan solo ese día para venir a ver a los chicos que desfilan acá. Toda la razón. Enfrente al monumento a los héroes del combate naval de Quique. Sí. Sí, eso. Ah, y se me ocurrió, a ver, ya que siempre uno lo que sugiere es comprar por adelantado. Sí. Si yo quiero comprar para septiembre, imagínate, quiero comprar para septiembre. Si lo hago hoy, va a ser en la antigua plataforma. En la nueva. En la nueva, porque es un servicio que es posterior al veinte. Entonces, todos los servicios que son posteriores al veinte de mayo, sea para septiembre, o sea para el mismo veintiuno, en la nueva plataforma. Ya, muy bien. Despejada aquella duda. Eh, lo más probable es que haya algún servicio de los llamados piratas, ¿no es cierto? Cuando eh hay demanda, mayor demanda, incluso no viéndola también, también ofreciendo, no sé si el el boleto, no no hay boleto en realidad, es más rebajado versus todas las inseguridades que puedan haber. Por lo tanto, nuestra recomendación, ¿cuál debe ser, Tamara? Siempre preferir las empresas establecidas, ya sea la nuestra o la competencia, si nosotros no tenemos boletos, pero nunca el pirata, porque contrario a lo que uno lo podría pensar, los buses piratas cobran mucho más que las empresas establecidas. Sí, mucho más, eso está eh comprobadísimo, y aparte de eso, da mucha inseguridad, uno no sabe si ese conductor realmente tiene licencia de conducir, entonces siempre a preferir las empresas establecidas. No, claramente, si hay alguna situación que se produzca en la ruta, sabemos que la empresa tiene relevo, hay otros buses pueden prestar auxilio, etcétera, pero una, un, 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 ni siquiera es una línea, sino que estos buses no tienen aquella característica. Exactamente, no se sabe si tiene, incluso sus documentos al día, el mismo bus, si tiene revisión técnica, todas esas cosas. Entonces es importante siempre comprar el boleto, ya sea online o en el mismo terminal, pero empresas establecidas. Sí, 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 es todo, es todo un riesgo, así es que a a tener muchísimo cuidado. Siempre hablamos de mascotas a bordo. Sí. Más allá de Pullman.cl, el 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 sistema sigue, ¿no cierto? Exactamente sigue, todos nuestros servicios con mascotas ya están siendo cargados en la nueva plataforma, ante cualquier duda, igual se puede preguntar en las oficinas, porque como estamos con esta marcha blanca, tal vez alguno que otro servicio se ha pasado, pero no quiere decir que nuestro servicio de mascota terminó, sino que es solamente durante este tiempo que dura la marcha blanca, se pueden comprar en las oficinas. Muy bien. A ver, antes de cerrar la la entrevista y para que nos quede claro, no haya ninguna confusión, a partir del veintiuno de mayo la plataforma será Pullman.cl. Exactamente. Si yo quiero comprar un ticket adelantado, digamos, en septiembre estoy exagerando, pero ya, bien, junio, ¿ok? Tengo que hacerlo en la nueva plataforma. Si el viaje es hasta antes o incluso el veintiuno, ¿no? Antes del veinte, claro. Hasta el veinte, claro. Se corta la antigua plataforma que se llama Pullman.cl. Sí. Sí, súper bien. ¿Y cuáles son, recuérdanos los servicios de Pullman para estos efectos? Desde Santiago hacia la quinta región y también desde Valparaíso, Viña del Mar, hacia San Felipe los Andes y viceversa. Ya. Se ha ido desde Santiago, encuentro a Viña, Quilpuel, Tabo, Cartagena, Valparaíso, todo. Oye, se me olvidó, tengo que cerrar, pero se me olvidó destacar como siempre los modernos buses, ¿ah? Son todo un lujo. Sí, sí. Estamos tratando incluso de mejorar la flota, ahora pronto ingresan nuevos buses de dos pisos a la Uncama para que así estén disponibles en todos nuestros servicios para que no haya diferencia entre un piso, dos pisos. La gran mayoría de nuestra flota ya es de dos pisos, sí. Bien, uno ahí va como como príncipe, ya no va a decir como rey, va como príncipe. Así es que uno disfruta el viaje, ¿ah? De verdad que puede ir tranquilamente durmiendo sin ninguna molestia. Amplios. Y uno puede estirarse, pero a lo que dé su humanidad. Exactamente. Y si uno va solo, elige la línea individual. Ah, mira, buen detalle. El Salón Cama tiene esa particularidad, o sea, van dos asientos juntos y la tercera, la tercera. Ah, esa a la que te refieres es individual, claro. Sí, yo lo he utilizado, sí, me 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 consultan, todavía estoy, me quedé en el tiempo, todavía no compro otra vez, lo voy a hacer después de del veintiuno en Pullman.cl, pero voy a la a la oficina y ahí te ofrecen, te muestran en la pantalla y cuando hay uno, yo elijo ese, voy mucho más cómodo. Tamara, qué bueno conocer los cambios de Pullman Bus y plataforma a partir del veintiuno Pullman.cl. Gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias, igual que estés bien.